Hola, soy Tonatiuh Moreno, co-creador de Curiosamente, para avisarles que hoy no hubo video. Estamos terminando un video muy padre sobre los Incas y queríamos que coincidiera con las fiestas patrias de Perú, pero tuvimos algunos contratiempos, entre ellos que ayer cayó una granizada histórica en nuestra ciudad y nos quedamos sin energía eléctrica por varias horas. Pero el video sobre los Incas estará listo el próximo domingo. También le estamos dedicando tiempo a preparar nuevos videos con invitados sorpresa, que seguro conocen y esperamos que les gusten mucho. Y también el video especial, para celebrar que el canal alcanzará medio millón de suscriptores, haremos un video respondiendo una pregunta que nos han formulado con mucha frecuencia. ¿Cómo se hace curiosamente? Ahí podrás conocer a todos los miembros del equipo y las herramientas que usamos para producir tu canal favorito. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos y cada uno de los que nos apoyan en Patreon. Especialmente a Cuauhtémoc Moreno, Héctor Baez, Fito Hernández, Nejiber Carrion A, Ángel y Diego Cortés Torres, Pablo Reinaldo Calvo Alfaro, Benjamín, Manuel Moreno, Noemí Moreno, Aperlunchat, Ángel Murillo, Tania Moreno Ramos, Eric Badger, Denilson, Daniel Cast, Sergio Robles Oñate, Fernando Pintado, Franklin, Felipe Hernández, Rafael Sansón, Ester Villar Castillo, Juan Ruiz, Sonia Martínez, Requejo, Luis Ángel Ricardo, Góngora, Ricardo Sepúlveda, Frank Ogami Ocami Campos, Reúl Jesús Sierra Díaz, Araceli Zamarrón Barrera, Marco Rivera, Elvis Almenar, Ricardo Vega, Fausto Ariel Torres Ramos, Dominique Jacobsen y Cristian Guzmán. Y a todos los demás, sin ustedes no lo lograríamos. Recuerda que si quieres apoyarnos y tener la oportunidad de sugerir temas, participar en votaciones, puedes hacerlo en patreon.com diagonal curiosamente. Gracias y nos vemos el próximo domingo.